Ha llegado el momento de jugar con nosotros y ganar la oportunidad de entrar a nuestra tómbola para llevarte el premio del mes, que es esa bicicleta Julen, de dos ruedas, de dos ruedas, es muy importante. Así que el día de hoy iniciamos con un nuevo, no, bueno, si iniciamos con el juego Conoces A, donde te diremos cuatro datos de una persona y vos tenés que pasar dos rondas adivinando cuál de esos datos es falso. Si adivinás, entrás en la tómbola, ¿sí? Podés llamarnos al 809-338-1033 para que demuestres tus conocimientos y así entres definitivamente en la tómbola Ya Ricks está en personaje Bueno, Ricks ¿Cuál es Ricks? Ricks interpretará nada más y nada menos que a Elvis Presley Y tiene el flow, tiene como el cabello o una onda Viva Las Vegas Bien, bien, bien de props Bien de props Así es Bueno, pues vamos a tomar la primera llamadita al 809-338-1033 ¿Qué tanto conoces? A Elvis Presley the King Bien Aló, buena Aló Aló Mírate, es muy sencillo Yo creo que hay que explicarse en el flow Ah, ok No, no está bien Explico No, Diego no lo explicó Más o menos Más o menos Ok, bueno, pues te explico Básicamente, Elvis te va a dar cuatro datos de su vida Y tú tienes que decir cuál de esos es falso Y pasar dos rondas Así, sencillo Exacto Así es todo A ver si conoces realmente Así que vamos arriba Aló Buenas, jóvenes Buenas, Víctor Víctor Hola, bien Presente Qué bueno Bien, Víctor Aquí, no sé dónde estás Parece que estás como en el malecón O en un helipuerto O algo así En el lugar de los ochos ¿En dónde, no? Sí, en un helipuerto barriéndolo Ah, qué bueno Qué bueno Bueno, Víctor Aquí te llega Elvis con sus cuatro datos Para que tú nos digas cuál de esos es falso A ver Mira, nací el 8 de enero de 1935 en Mississippi Fui un embarazo de gemelos Aunque mi hermano murió en el parto Mi primer instrumento fue la flauta Inicié mi carrera profesional con 19 años El sello de Sun Records Con el falso ¿Cuál será falso? Me parece que la última de los 19 años No Él se le empezó la carrera profesional con 19 años Con el sello de Sun Records Pero bueno, vamos a seguir con este mismo Ya el próximo pues tiene un avance Y es que le quedan solo tres informaciones De las cuales una es falsa Elvis Presley es el personaje Y aquí están las... Estas primeras informaciones Que nació el 8 de enero de 1935 La primera fue... Que fue un embarazo de gemelos Aunque su hermano murió en un parto Y que su primer instrumento fue la flauta ¿Cuál de esos era falso? 809-33-800-33 Y debes pasar dos rondas de esta forma Sí, es importante recordar a la gente Que estamos rifando una bicicleta Julen Hello 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 Buenas, ¿con quién hablamos? Mario Mario ¿Qué tal Mario? ¿Cómo está Luigi? Mamma mía Sorry Ok, vamos arriba Mario ¿Cuál de estas tres informaciones? Ya las escuchaste, ¿verdad? Yo no me acuerdo del 8 de enero Que nació el 8 de enero del 35 En Mississippi Que fue un embarazo de gemelos Pero su hermano murió en el parto Y que su primer instrumento fue la flauta ¿Cuál será falso? El de la flauta ¡Correcto! Su padre le regaló fuego, una guitarra Y así nació todo Ok, bueno Te queda una ronda más De informaciones sobre Elvis Atento que ahora él mismo te lo va a decir Mis padres fueron Vernon y Gladys Presley Todo el mundo me quería en su película Pero nunca acepté Cuando llegué a la fama Contraté al sastre de Frank Sinatra Para que hiciera toda mi ropa Y de último Teníamos que ahora un chimpancé Llamado Scatter O Scatter 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 ¿Cuál es falso? Sus padres fueron a ver ¿Cuál fue la primera? Nada más la primera Mi padre fueron Vernon y Gladys Presley Esa es la primera La segunda Que todo el mundo lo quería en sus películas Pero él nunca aceptó Dale con la primera Todo el mundo lo quería en sus películas Pero él sí Él sí llegó a aceptar Protagonizó 31 películas Sí La carrera de Elvis también se basó en el área cinematográfica Aunque nunca llegó a ser como un éxito Por eso nadie se acuerda Pero 36 son demasiadas Pero sí 31 películas O sea En su época sí Hubo Las películas calaron En su época Por ser Elvis Pero no la digo porque Trascendieron como grandes películas Quiero agradecer Por estar aquí en cabina Gracias Elvis Por estar aquí en The Morning Beat Y presenciando a este evento Había otra oportunidad para Elvis Pero bueno Lo dejamos Ya Dejamos a Elvis ahí entonces Se fue Se fue Elvis Se fue Elvis Seguramente se fue al baño Muy temprano Ok Otra llamada al 809-338-733 Elvis ¿Volviste? No No vas a seguir ya Ok Bien Pues vamos con otro personaje Ahora va a ser Kim Kardashian Te perdiste que Elvis estaba aquí en cabina Ay Oye que bien Te perdiste Riggs Nada Un momento muy bonito Mira 809-338-333 Pasamos ahora a Kim Kardashian Es el personaje Que queremos saber Que tanto tu conoces En este conoces a Te daremos 4 datos sobre ella Y debes elegir cual de estos es falso Pasar dos rondas así De esta forma entras en la tómbola Para ganarte una bicicleta Julen Julen De color rojo Con dos ruedas Con dos ruedas señores Tienes dos ruedas Infladas Me están diciendo Que quizá Elvis va a revivir Y tocan I love life Oye Me están diciendo Oh Oh Es el headliner Secreto ahí Y de que Kim K Tiene mesa ¿Qué? Kim Kardashian Ah ya Ok Ok Yo continuamos Hello 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 Buen día Buen día ¿Con quién hablamos? Con Cristal Hey Cristal ¿Cómo estás? ¿Primera vez que llama a Cristal? No Ah bueno El llamado a Cristal Ah pues bienvenida de nuevo Cristal Entonces vamos arriba con el personaje Kim Kardashian y sus datos que dice así Soy hija de Robert Kardashian y Kris Jenner Me casé tres veces Soy la mayor de mis cinco hermanas Fui asistente de Paris Hilton ¿Cuál de estas es falsa? Es la mayor Correcto Muy bien Es la segunda Muy bien está el tanto No es la mayor Correcto Bueno pues vamos con la segunda ronda para ti Dice así Nunca he usado joyas falsas Soy abogada Soy la dueña de un videojuego Se llama Kim Kardashian Hollywood Y tengo cuatro hijos North, Saint, Chicago and Psalm ¿Cuál es falsa? ¿Me puedes repetir la segunda? La segunda es que soy abogada No entonces la primera ¿Cuál es? Nunca he usado joyas falsas Ah, la tercera es Soy la dueña de un videojuego King Kardashian Hollywood ¿Eh? La primera Correcto Nunca he usado joyas falsas Correcto No sé si estaba preguntando que le repitiera la primera O era la respuesta Pero ok Después del robo Kim admite que solo usa joyas falsas cuando sale Así que no La verdadera la tiene ahí guardada en un cajón Claro, bien, bien que haces Claro Ahora vamos a tus siguientes cuatro datos Que tienes que decirnos ¿Cuál es falso? Kim, por favor Pero ya pasó las dos rondas ¿Ya pasó las dos rondas? Bicicleta Drummond Sí, la suerte está contigo Pero hasta aquí el segmento Conoces A Gracias a los que llamaron y participaron Aunque se hayan guayado Igual fue divertido Igual tener aquí a Elvis de Cooke Y cuando regresemos Viene por ahí el Sportsbeat Y vamos a ver cómo van los preparativos de París en 2024 ¿Y qué es lo que está pasando en París? Ni yo sé ¿Y tú sabes? No te lo pierdas Mientras tanto Elvis Presley Aquí en Space FM Un dato interesante de estas Olimpiadas Que son este año, este verano Ahora que estoy cayendo viendo estos juegos No estaba claro Oh my God Sí Oh my God Viene ahí Claro Pero otra cosa es que hay paridad de...